¡Suscríbete al canal! ¿Alguien durmiendo, tú? Ahí va la llave Coño, se choca la cama Tendría que haber escondido bajo la cama, tío Aquí me va a ver ¡Hostia, claro! ¡Si es que le vayas! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Esquivado! ¡No! ¡No me muevo, tío! ¡Tato gordo! ¡No puede cogerme! ¡Hostia, no me jodas! ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Hola! Ahora te voy a buscar, anda Que te va a... Te va a traer un... Un algo Te vas de mirar tanto, hombre ¿Le ha cogido la llave? No, no, vale Madre mía, si no puede con sus huevos, tío No puede con los huevos Hay que verlo he hecho, gente Cógelo, hombre, que se te cae Mira, en verdad podría haber ido por ahí arriba, pero... Sigilo en nosotros Jamás En principio no está por aquí, ¿no? O sea, se escucha una puerta Tendremos que abrir esto, me imagino, ¿no? Aunque en verdad como... Como tenemos que... Tenemos que cogerlo, no hace falta Me había dicho que lo coja el ascensor No lo veo necesario, ¿no? Hay que cogerlo sí o sí Ah, igual porque no podría haber ido con la llave por arriba, ¿no? Tiene toda la pinta Ya está ¿Es el mismo de antes? No creo No, no creo Vale, vamos a ver la rutina que hace en este caso Vale, se va Vámonos Vale, vamos a ir un poco corriendo No hay problema Bueno, tenemos la llave No podemos correr demasiado, también te digo Vale, mucho cuidado Me arrepentí, ¿verdad? Tirarme Mucho cuidadito No tiramos este utensilio Barra cazo Barra cazo Barra barras Pensadas Vale No he visto nada, ¿no? No he escuchado nada, ¿no? Ok Ok, ok Vámonos, chaval Pues para arriba que voy Ojalá no A ver, ojalá no sean esos personas Pero teniendo en cuenta que Nos secuestran niños Y los envuelven Como si fueran butifarras Seguramente sean niños Eso seguramente sea un niño Y allí otro niño ¿Me tengo que meter la butifarra? No, tengo que tirar simplemente Vale Esto es un ascensor, gente Creo Es que asco, ¿no, tío? ¿Cómo tengo que hacer esto? A través de los ¿What? Ok Eh... Y eso Abre, coño Ahora tengo que girar esto Así gilipollas, tío Hay veces que me... No sé Se me fundan hostias Tengo que... Tengo que echarle más, tío Tengo que hacer un mini... Mini pasillito ¿No viene más o qué? No viene más, tío ¿Que no sale más? ¿O le ha salido eso? ¿Qué mierda de veces con eso, tío? No Y para otro lado no puedo Tiene que ser para el mismo siempre What the fuck No cae nada Que se supone que tiene que pasar A ver Por aquí Los cajones Los cajones No, ahí no puedo No llego No llego a estos cajones No sé Tendremos que ir al sensor Hola Ha llegado su comida Ah, amigo Tengo que tirar aquí la comida Vale, vale, vale Vale, tengo que entrar por esta Mira, niña O sea, la muñeca esta ¿Este igual es nuestra madre? Seguramente No, no sé Ah, bueno No me he visto esto, perdón Tendremos que ir subiendo Me imagino Hostia Se está comiendo Tu puerecito Hostia Como lo subo por ahí, tío La puta perspectiva Bueno, vea Vamos, subo, gente No, la perspectiva Es un tanto rara, tío ¿Me tengo que tirar Para ese chorizo? No, tío What the fuck What? No sé qué hacer No sé qué hacer Aparte de que este Se esté comiendo esto Aunque no creo que haya Aquí no creo que haya que hacer nada Pero tal cual, ¿eh? No creo que haya que hacer nada Es posible para que lo veamos Y ya ¿Se puede mover esta puerta? No Por aquí tampoco se puede ir No, no me deja hacer nada Entre los hornos he intentado hacer algo Pero no me deja hacer nada Se me agacho Ah, sí What? No sé qué está pasando Hola Ya apareció No No Es que no sé Es raro No, no sé No, entre los hornos Nada, gente Qué raro, ¿no? No sé qué hay que hacer Para aquí Me voy a hacer daño, ¿no? No sé qué hay que hacer, tío Igual no es por ahí ¿Sabes? No sé ¿Tenemos que tirar Igual aquí la comida? Un poquito más Saltamos hacia eso Lo que sea Ah, tenemos solo que quitar la comida, ¿no? Vale, y esto lo vamos a poner aquí ¿Qué es esto? Esto no parece un muslo, gente Vale, este en principio no se abra Hasta que le demos al botón Así que no hay problema Vamos a ver si podemos meterle toda la comida O la máxima comida Esto, mira, está también carne Esto también se puede meter Esto también Esto no lo llevo Vale, en principio mínimo necesitamos Tres, ¿no? Yo creo O cuatro Es rarísimo esto de aquí, tío Es que me parece un dedo gigante, tío A ver ese morcón que hay en todo el medio Vamos a tener que balancearnos De un lado para otro Un jamón, sí Teniendo en cuenta que esto es súper maléfico Puedo subir malévolo Ahí no, ahí no puedo llegar Pues entonces ahí no tengo que hacer nada más Vale, aquí no puedo hacer nada más Voy a ver si hay algo que hay No sé, si vemos por aquí algo, ¿vale? Aquí yo creo No, esto era de easter egg y ya está Sí, ya está, era de easter egg No, ya está Tenemos que volver Pillamos esto para abajo En principio ya estaría Creo Muchas gracias Braco Braco 20 0, chu Vaya, 2002 Gracias, compañero ¡Hola! ¡Vamos, loco! Porque no creo que haya que coger Estas salchichas de nuevo, ¿no? Vale, tengo que dejar caer toda esta mierda aquí Y ahora Le damos En principio han caído dos, ¿vale? Ah, bueno, no hace falta, coño Es muy largo, vale, vale Ya está ¡Parkour! Madre mía, tú A través de las salchichinas A través de las salchichinas A través de las salchichinas Un poco raro, ¿eh? Tengo tío ¡Dios! ¡Qué máquina! A ver, me quedan parando ya Con la mierda ese Pero no hay que hacer nada Aperto Llevamos mucho tiempo Sin ver al carapocha ¿Vale? Seguramente lo veamos ahora Pero segurísimo Ya lo digo yo ¡Segurísimo! Tomo ya, madre mía Como esto iba a no caerme, ¿eh? No vale para nada, ¿no? Realmente, pero bueno Ok Vale Mucho cadáver, ¿eh? Veo aquí No, claro, ahora Voy a decir Que el otro me iba a dar miedo En plan, es que no me iba a dar miedo Porque ahora no tiene brazos Pero Creo que sí Una llave Le metemos una llave para esto Un ascensor ¡Hostias! Ni me muevo, tú ¿En serio? Vaya, perdíos ¡Ojo de macho! ¡Ojo de macho! ¿Me ha pillado? Sí Digo, me quedo quieto Tiene visión de Rex De T-Rex Digo, pues me quedo quieto No pasa nada ¿Otra vez aquí? ¡Oh, tío! Putos puntos guardados son extraños, tío Son bastante extraños Esperemos al menos que me haya cogido Este de aquí, ¿no? A ver Ah, tengo que abrirme este, perdón Vale, sí Solo he puesto Solo he puesto Ahí va, lo tengo que hacer desde el principio La verdad, un poquito igual realmente Pero bueno Uf, pero es más castaña que otra cosa No sé, los puntos guardados Sí que están bugueados, ¿eh? Porque de hecho Hemos cogido un punto de guardado Arriba Y no ha servido de nada Si te digo la verdad Este falta por cogerlo Claro, falta este y el de aquí Están bugueados El punto de guardado Ahora lo ponemos ahí tranquilamente No hay prisa Y ahora pillamos este de aquí ¡Parkour! Uf, casi la lío Madre mía Se ponen solitos Es que bien educado lo tengo A la carne esa Coño Tengo que echarlo para acá Porque se ha quedado bugueado el otro, tío A ver Igual lo pongo aquí Y no se cae Ahí está Vale, ahora sí Ya podemos ir para abajo Lo otro principio ya hemos cogido No sé si se habrá guardado Pero vemos que sí Pero tampoco sabemos para qué sirve Así que Vale Y una cosita ¿Dónde nos tenemos que esconder? Porque cuando ha venido aquí El amigo mayonesa ¿Vale? No teníamos ningún sitio para escondernos Era todo demasiado plano ¿No? Vale Uf, casi se cae de fuego Vale Son tres Ahí estamos ¡Portaco! Vale Pues saltamos al segundo Uno Y dos ¡Dios! Buenísimo Vale, otra vez aquí Lo he dicho El punto de guardado está un poco extraño Pero bueno Vale ¿Dónde podemos escondernos ahora? Vamos a ver si hay algún huequito por aquí ¿Vale? Es que no hay hueco, gente Es lo raro Bueno, igual me puedo poner detrás de la Ah Detrás de la columna Igual O de la En la caja Esta es la caja para esconderse Vale Pues lo pillo Y pa 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 Qué rápido viene ahora ¿Eh? No, cierra esos gilipollas ¿En serio? ¿En serio? El quesito El quesito El quesito No, mires hacia atrás Docky docky ¿Baja solo? Vale Baja solo Parece ser que es inteligente el ascensor ¿Vale? Tiene el senso de movimiento Va que dele rápido Porque creo que viene Va viniendo Va para arriba A ver si viene Ah, bueno La palanca realmente Vale, no hace falta que Sí, va a venir, ¿verdad? Vale, bien Vamos para arriba Ah, no ¿Eso es para esconderse solo? Sí Mira cómo busca tú Mira cómo busca el perro Dale, gordito Hostias ¿Qué es esto? Opa Dale, dale Acaba con él No has visto nada Tranquilo, no has visto nada Corre, corre, corre Corre, corre, corre Dios madre Vaya baiteada Gordito Dale, dale, quieto Anda, dale, quieto Cantinflas Baja, cantinflas Eh, no te bugues No te bugues Tranquilo Dale, dale, quieto Dale, quieto Que te voy a pegar en la boca Al final Hostio, en serio Aferna me coge Aferna me coge Vaya Vaya tela Se ha quedado un poco ahí XD, también te digo ¿Puedo subir por aquí arriba? No Tengo que pasar por delante Bueno, igual Si paso por detrás Es decir, gente Parece ser Que esa Como que no es su cara Sino que es como una máscara Que tienen puesta ¿Sabes? Vamos a ver Que es lo que hace aquí el amigo El amigo Mayonetti ¡Mayonetti! Ahí sí está Mira, acabo de ver la La, la, esto No había visto antes tú La La, la llave Me imagino que si Está aquí la llave Podremos cogerlo tranquilamente Pero claro Tenemos que hacer que este tío Se vaya para algún lado Con alguna distracción Tranquilamente Parece que se está fichando Ah, esto es la tituladora ¿No? ¿Hay algo más? No Vamos a la tituladora Corre, corre, corre ¡Uh! Madre mía Yo no seré el de Assassin's Creed ¿No? El 3 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre Six! ¡Corre! ¡Parkour! ¡Y nos fuimos! Me ha quedado de vida Porque viene a tope tú ¡Corre! ¡Que déjame salir! ¡Corre! ¡Corre! Guau, va todo rápido tú Venga, venga, venga Six Dale a tope Vamos coño Dale, dale Vamos Tírale Pesado Ah, podía haber cerrado la puerta No, eso no Aquí Me escondo en esta cajita No, mires ahí que no estoy Gracias Ahí sí, ahí estoy Busca en ese lado ¡Oh! Vamos a cerrar el perro No Otra vez para adentro No, hombre Dejate Salta la cajita Es que me gusta la cajita Caramel Vale Pues de aquí Hacia aquí De aquí Hacia Hasta ningún lado Eso hay que cerrarlo ¿No? Parece ser No ¿Se puede cerrar esto? No ¿Cómo que no va a ser por aquí? ¿No puedo cerrar esto entonces? Amigo Touchdown Desatascador Tiene que ser desatascador ¿Verdad? Es lo que Literalmente Nos ponen delante No No hay que hacer nada ¿Y ahora? El monstruo El monstruo La caja ¿Pero subir por aquí algo? Ah Que se puede subir Las paredes Vale Ya entiendo Amigo Ya está entendido Ya estoy Amigo Que está aquí Vale Es que no ha visto Es de más oscuridad Tú Es de más oscuridad Vale Ya estamos aquí Debajo de la cocina ¿Vamos corriendo? No Bueno un poquito más rápido Sí Mírate como frega ¿Qué es lo de idea no? Con esa pedazo de En fin Extrañeza Ay que son dos Me he confreado los platos ¿Cómo? ¿Cómo tenemos platos tío? Vale Es para aquí Ah bueno claro Pero aquí está atrapado Por aquí no Vale Vamos a tener que ir por aquí Corre 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 para allí Vamos Vamos Six Estoy escondido A ver si nos vienen aquí Los gorditos estos Los hermanos Wazowski Nada Escucha que panes Andando tú Vámonos Ahí estoy con esos platos Rotos Ah he visto Vale Ya he visto esto Uy Eso tiene pinta De ser Eléctrico De electrical Primo Hostia Me ha visto entero ¿No? Woo Parkour No busques No busques No estoy ahí He activado algo Pero no sé qué era exactamente Gente No te agaches Ay Es verdad Mira Tienen una máscara puesta Mira Es una máscara Gente ¿Se le sabe Aquí a limpiar El kelipollas este? Me deja pasar Sí ¿Verdad? El caso es que no sé Para dónde tengo que ir Tiene una máscara Sí, sí Es una mascarita Ay Hostia Es una trampa de ratón ¿Habéis visto? No me había fijado antes Tú ¿O la he puesto ahora? Lo que no sé Es que ha cambiado exactamente Gente Eso no me había fijado En qué ha cambiado Ah, eso O sea Tenemos que ir hacia la izquierda A tope Vale Vale, por Dios Corre, corre, corre Hostia Ahí va No No, no, no Si me queda aquí no me ven, ¿no? Vale, ¿cuál es el primero que se agacha? ¿Se agacha el primero de la derecha? Me queda hacer un bucaque Bukaque entre gordos, tú Dios Madre mía Yo no seré el maestro de la infiltración, ¿no? Ah, esta está cerrada Pero no te ve exactamente, gente Ah Cállate, hostias Como se pone ahí Toco, 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 toco Ah, amigo Tenemos uno más aquí a la izquierda Vale Me tengo que subir hacia arriba Porque subir hacia abajo Obviamente no se puede No estamos en Rick and Morty Donde todo es posible Aquí no Vale, vamos a ir A ver si podemos subir hacia arriba Vale, podemos subir, vale Vale, ahora sí Vale, me engancho a un gancho Valga la redundancia, ¿no? Pero bueno Vale Y aquí salto Dios Madre mía Yo no seré Splinter Cell, ¿no? Voy a comandar por el cielo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hostias! Que me coja ¡Ay! Que no me coja Y los gordinos ¿Dónde va? ¿Ha ido por un palo o qué? ¡Uuuh! Vale, el grito de mongodos Tienen tú Que no Flipao Que no podéis hacer nada ¡Hostias! Igual sí, ¿eh? ¡Dios! ¡Corre gordito! ¡Corre! ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado! ¡Otro gordito! ¡Hostias! ¡Que me pega! ¡Ojo! ¡Dios! ¡De película, gente! Madre mía ¡Nindiana Jones En la tercera! ¡Dios! ¡Qué máquina, eh! Madre mía ¡Qué máquina! ¡Vaya cómo te ando ahí! Bonito Bonito ¡Qué bonito! Capítulo número 4 ¡Drucimos esta aventurita De Six Mucho hito porque Esto resbala un poquito, ¿eh? ¿Esto qué es? Hemos pasado por Un cabezón Que perdió los brazos Por curioso O unos gordos Muy gordos Que no han hecho nada Más que hacer cosas gordos ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que guapo! ¡Esta escalera aquí Tan buenamente puesta, ¿no? ¡Ahí va! ¡Que me caigo! Es que la perspectiva Es un poco rara Quiero subirte Que para ese imbécil, coño Súbete Por favor Gracias Estaba dando un telele ¡Qué guapo! ¿Verdad? Se ve muy chulo, ¿eh, gente? Se ve muy bonito Bueno Bonito para lo que es Que hay mucha oscuridad Mucho... Creepy ¡Oh! Gaviotas El mundo exterior Me ha matado Claro Claro Me ha matado Claro Menos mal que me desperto aquí Es que con la perspectiva No sé ni dónde estaba eso, tú Me imagino que tendría que ir Hacia arriba, ¿no? O hacia abajo No Tiene la pinta que es hacia arriba Pero abajo no tiene ningún sentido Eso, creo Se ve Guau, soy todo pequeñita En verdad, ¿eh? Pero ultra pequeña Y he hecho gigantes, la verdad ¿Ves? Es que es ultra grande, ¿eh? Es un barco También tiene un poco extraño Yo sigo subiendo, ¿eh? A tope Ah, mira cómo se acerca Mira, gaviota Es que chiquit... Ya No, no Son gigantes Y esa gaviota Te digo Es ultra enana, claro Ellos son gigantes Otra vez para el barquito Ahí va Mira Son personas Ay, que me caigo Son personas reales Todas gordas Hostias Joder, macho Es que la perspectiva Es un coñazo, tío Una perspectiva Y que me estoy fijando En los gorditos Otra vez, venga Otra vez para arriba Mira ahí los enlitos I hope I hope Gente, de momento El juego pinta curioso Aún la historia Pues no sabemos literalmente Nada de ellos, ¿vale? Porque no sabemos nada Pero imagino que ahora Que hemos pasado ya La mitad del juego O eso creo Este es el tercer De cinco capítulos Si no recuerdo mal ¿Ves? Es como que hace El transbordo De un barco A esto Que no sé realmente Que es Porque esto es un barco Sí, pero no Tal y como lo conocemos ¿Sabes? Pero lo que sí que hay Que tener una cosa en cuenta Y creo que lo correcto Es que son gigantes Vale, te estamos llegando Fiatan, hay que caerme Lo más puto Ya no Vale, vamos a ir recto ¿Vale? Tranquilamente Uy, va Casi me caigo No voy a mirar a los gordos Es que claro Hay un gordo Pues los mira Voy a mirar Solo a esto ¿Vale? Vale Ay, me he echado con la frente Me he pegado un coscorrón Joder, suele hacer esto ¿Sabes que lo pego? Vale, auto guardado Ok Ok Okidoki A ver, hay que tirarse No me imagino Ah, se tira solo Perfecto Que se mata, primo ¿Tengo que quitar otro? No, vale Pasa ya directamente Wow, wow, wow A la perspectiva, tú Iba pegando tumbos Oh, iba otra vez Hostias, mira Eso es una máscara literal, eh Se la me lleva una máscara, tú Mira tú La madame Madame Bonamor Oui, Magma Sue Wow, son todos horrorosos, tío Hostias Me he caído, tío Me he confundido el botón, gente Me he dado a engancharme, tío Un enganche bien enganchado Falle mío, Joder Falle mío Por favor, y no me hagas spoiler, ¿vale? Porque si lo hago en directo Para que todos los podamos ver Al mismo tiempo La verdad No para que me digáis No, eso no sé qué A esa persona es baneado Literalmente Fua Bueno, ya sabéis que todo esto Que estamos jugando más en directo Lo subimos luego al canal secundario Dividido en capítulos, ¿vale? Vale Esta es la zona del... Del buffet En este caso La zona del buffet Son feísimos, tío Puede ser que sea... Hostias Hostias Hostias, hostias, hostias Hostias, el gordo, tú El carapapa Que me llevas ¡Corre, corre, corre! Madre mía Menos mal que está todo gordo Y no sube ¿Va a ser como una especie De oleada de gordos? Hostias No hay nada, tú Amigo Ah, que no cabe, tú Aquí que sí Que rápido, yo creo ¡No llegan, tío! ¡Uh! ¡Ay, que no llega Que esa manina de gordos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira lo bueno que estoy! ¡Uh! ¡Dios! ¡Uy! ¿Dónde ibas, titán? Vale Tenemos que ir hacia arriba Mira, ahí hay un dibujo de un niño ¿Esto qué es? Eh, ahí, ahí va Algo abajo, ¿eh? A ver Vale, vamos a ir primero por aquí Esto se puede mover, ¿verdad? Vale, es que habrá algún tipo de easter, eh GTC La muñequita, me imagino Okidoki ¡Hola, amigo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya está, te dejo Vale, pues... Sin más No creo que puedo hacer mucho más He venido a hacer eso Lo abrazo y me voy ¿Tenemos que hacer izquierda? Hostia, si tenemos que correr por delante de ellos, ¿no? Sí ¡Opale! ¡Mierda! Me ha cogido el gordito más tonto ¡Mis! El postre ¡Venga! Vale, eso me imagino que hay que hacerlo rápido, ¿no? ¿No estoy? Vale, estoy... Bueno, estoy al lado contrario Justo al empezar Vale, pero son bastantes Bueno, no eran bastantes Realmente he llegado a la mitad Allí en un momentillo Vale, no hace falta ir corriendo Solo hay que... Hostia, sí que hay que ir corriendo Sí que hay que ir corriendo Porque esa mantalla de lleno, tú He intentado que no me pillara ninguno Los dos prenderme en el medio Pero me han tallado de lleno Y si tiro de este salchichón A ver Igual... Oh, igual... Un atajo, tú Un atajo ¿No llegó? Vamos, niña Llega Vamos ¿No llegó, en serio? Guau, no llegó, tío Pues no atajo ahí, tú guapos, ¿eh? En verdad Vale, ya he entendido No, 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 no Vale, vale No, quieto, quieto Ahora para acá Madre mía Vaya reflejitos, titán CR7, CR7 Para arriba, ¿no? Sí Vale, pero lo que tenemos entendido De momento viene gente A este barco para hartarse a comer De momento, ¿eh? Solto Bien, ahí Ok Literalmente vienen para Literalmente O sea, vienen para comer Para hartarse a comer Eh... Se supone que tengo que subir Pero no por aquí, ¿no? ¿What? ¿Dónde viste? Exactamente Imagina que hacia la izquierda No miradese como busca Mira, mira ¡Hostias! ¡A voloncha! ¡Woo! Ok, bonito Es que habéis dicho por aquí Que es un hotel Pero un hotel, tío Wow No sé, un hotel me suena raro, tío Bonito Un hotel me suena raro Porque de momento Esto no tiene pinta De que nadie se quede aquí Sino más bien Que empiecen a comer todo ¿Sabéis? ¿Sabéis? Porque me habéis dicho Un spoiler Me habéis dicho que esto es un... Es un ascensor Ojita esto Espérate No puedo esconderme aquí ¿Me habrá visto? Creo que no Ay, qué guapo el espejo Espérate que va a venir el tío ese Madre mía Me ha pillado, tío ¿Qué tiene que hacer por aquí, tío? Igual en el espejo Algo con el espejo Porque realmente Es el primer espejo Que hemos visto en todo el juego, eh Y no creo que pongan un espejo Por nada Bueno, antes he puesto a una... A ver Ah, ya lo he visto ¡Ujú! Te baiteo Escurriza Madre mía Vaya, vaya Hay que mandar a un logro, tú No me digas Se ha quedado buggeado, tú Se ha quedado buggeado, ¿verdad? Ah, lo he buggeado Se ha cerrado la puerta No puede entrar ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hace, tío? Se ha quedado buggeado ¿Supone que tengo que ir hacia arriba? Ahora he vuelto a abrirla Vale, ahora Estaba bugge Otra vez Me alcanzo a abrir la puerta De gilipollas Vale, ¿qué tenemos que hacer, gente? Supone que tenemos que ir hacia arriba Ah, padre, claro Lo tengo que romper con... Con esto Esos gilipollas, tío ¿Viene? Bueno, si viene no pasa nada No vamos ya O sea, que no es un espejo Era... Una zona para ver o algo, tío Tío, me vas a dejar ver... Ah, tengo que ir hacia arriba Directamente Sí, porque no me dejaba cambiar de ángulo Era como para... Ah, qué guarno, ¿no? O sea, como para... Ojear, vigilar a alguien, ¿sabes? Mientras estaba en el baño Un poco creepy, pero... No, porque justo hay una silla Y directamente es una silla Sin más No te caigas No, mira tú Cómo le pegas a imán Por razones No te caigas, caramelo No te caigas Vale ¿Y he hecho todo esto Para llegar hasta aquí Y ya está? ¿Para esto? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué tengo que ir para derecha? No sé, tío La zona de la paja, tal cual Ah, pero tengo que ir para la izquierda Ah, igual eso era... Si me diste la ejidaza ¡Hostias! Mira este Se va a comer al nomino este, tú ¿Puedo hacer algo aquí? No, no ¿Son sus esclavos? Ah, tengo que subirme por el brazo, tú ¿O no? Ah, lo coge y ya está ¿O qué pasa? ¿Qué tengo que hacer, tío? Me tengo que subir en ti Hola ¿Me tengo que subir por aquí o algo? No, no, no No las confono Eh, ok Me he quedado aquí No tengo que hacer nada ahí Me parece rarísimo, gente Ah, estamos en otro lado Esto no es el mismo lado que antes Hostias, tú los gordos Tú los gordos ¿Cómo me siguen? Ay, caray Un llamo, un lucurdito Dios Madre mía, tú ¡A volancha! Ah, corre, corre Me he confundido, tío Madre mía Una lancha de simps Tal cual Vale, vale, vale Vale, estoy Que me he perdido Ay, mira Tengo aquí el punto de control Pero este punto de control Antes no estaba, ¿no? ¿O sí? Vale Pues ¡Cogramos De los gorditos! Taca, 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 taca En verdad, imagínate Esto es la vida real, ¿eh? Esa gente así de grande Quita un plan Que claro, tú eres mucho más pequeño ¿Sabes? Dios Ahora hacia abajo Ya te la he liado Dios Como animales, ¿eh? Hostias Que me canso el dedo Wow Que presión, loco Ese no lo cuenta, ¿eh? Uff Ha sido una zona mío asática Pero de asáticos Se tiene poco, la verdad Como en pescado Hay poco más Más comida Tiene más hambre Vale, gente Entre tú y yo De momento no me estoy enterando De mucho O sea, de momento No están explicando demasiado, ¿eh? Lo he dicho Sequestraban a niños Recogen a gordos Para inflarlos a comida Pero claro Igual ¿Este es el cuarto capítulo O es el tercero, gente? No recuerdo No, me voy a comer al enanito A que me voy a comer al enano Míralo, tío Lo sabía Bueno Bueno Vamos a agua Se ha comido al enanito Realmente El por qué No lo sé Porque encima Que le ha ayudado Le ha dado el choricillo Ese Cuidado con esto Nomás se ven ahí Los deditos gordos De estos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a ir